Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía Que cosas no daría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí Que triste pasas Qué triste cruzas Por mi balco Noche de roda ¿Cómo me hieres? ¿Cómo lastimas mi corazón? ¿Cómo me hieres? ¿Cómo me hieres? ¿Con quién está? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan penas Y se acaba por llorar Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue ¿Cómo me hieres? ¿Con quién está? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan penas Y se acaba por llorar 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 ¿Qué?